¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Que te quiero contar, ¿no? ¡Aquí está! No te quiero contar que no nos ha querido ¡Es un poco de tiempo! ¡Es un poco de tiempo! ¡No te quiero contar que no te quiero contar! ¡Es un poco de tiempo! ¿Quién lo mató al caballo? No sé por qué lo mató Siendo un caballo bueno y el triquetero mejor ¿Quién lo mató al caballo? No sé por qué lo mató Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Tú ya tienes tu carrito, pero yo no tengo nada Pero lo que te aconsejo, que no manejamos rato Pero lo que te aconsejo, que no manejes borracho